Si vamos a hablar de maltrato infantil, en Comodoro Rivadavia, en Radatil, en Camarones, que nosotros tenemos competencia, incluyo hasta aquella localidad, hay un montón de situaciones, hay muchísimas denuncias relacionadas con el maltrato infantil, que a veces se inician con denuncias de violencia familiar o violencia de género. Las mamás que denuncian situaciones de violencia también allí nosotros evaluamos la violencia hacia los niños. De hecho, ya está absolutamente conocido que la violencia hacia las mujeres repercute directamente en los niños involucrados en esas situaciones, con lo cual hay muchas más situaciones de violencia y maltrato infantil de las que uno cree. Lo cierto es que se pueden dar de diferentes maneras. Puede suceder que los niños, niñas o adolescentes problematicen ellos directamente, que son víctimas de algún tipo de maltrato, y esto lo pueden problematizar en la escuela, en su pediatra o en su médico cuando concurren, o en las mismas comisarías. Ellos hoy están absolutamente habilitados para presentarse espontáneamente a las comisarías cercanas a su barrio, o a la comisaría de la mujer, que tiene una especificidad mejor, pero cualquier comisaría tiene la obligación de recepcionar una situación cuando se presenta algún niño o adolescente y pretende generar o problematizar o incluso concretar una denuncia hacia sus representantes legales. Ellos no solo que llaman a la guardia de la asesoría de familia, sino también damos intervención inmediata también por guardia al Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, que es el órgano competente para evaluar en la urgencia también cuáles son las alternativas o cuál es la situación, por lo menos un contacto con algún trabajador social o algún psicólogo que nos permita a nosotros que somos abogados pensar en las mejores alternativas en la situación que se está planteando. En algunos casos se recepciona la denuncia directamente a los adolescentes, se piden medidas de protección, en algunos otros casos se buscan familiares alternativos para albergar a estos niños, niñas o adolescentes hasta que se descarte que están en alguna situación de riesgo y en algunos supuestos se convocan los papás para trabajar articuladamente el retorno al hogar en el entendimiento que no existe un riesgo sino, bueno, hay un límite muy fino, ¿no? Entre la educación, marcar un límite a los hijos y, bueno, y el maltrato, ¿no? Entonces, bueno, eso se aborda interdisciplinariamente.